Estas son las trabajadoras y los trabajadores de la NIRVA, la fábrica que hace el tan conocido alfajor grandote. No cobran su sueldo desde octubre del año pasado. Pasaron la última Navidad con un bono de 10.000 pesos y un cheque sin fondos en el bolsillo. Cuando empezó la pandemia y la cuarentena que muchos trabajadores y trabajadoras pudieron llevar adelante, ellos tuvieron que ir a la vereda de la fábrica y montar un acampe, las 24 horas, porque el último dueño, Matías Pérez Paradiso, quería vaciarla. Pasaron allí frío y muchos meses de riesgo ahí en la puerta. Ellos están reclamando su deuda salarial, que se les pague lo que les debe. Y también están en total condición de dirigir el funcionamiento de la planta. Hoy me acerqué a la fábrica, me recibieron, fui con los compañeros y compañeras de lo más de la zona oeste a llevar la solidaridad, algo muy importante cuando se está en la lucha. Me contaron todas las cosas que podrían estar haciendo en la fábrica, con el funcionamiento, las habilitaciones y el apoyo correctos. podrían dirigir y producir muchísimo alimento. En la pandemia se habla mucho de lo que pasa con los empresarios y no todos los días se cuenta y se habla lo que le pasa a las trabajadoras y a los trabajadores que están ahí víctimas de estafas sin cobrar el salario y pudiendo producir. Todo el apoyo y toda la solidaridad a las trabajadoras y trabajadores de la NIRVA.